Entiendo que el amor es un arte Por eso elegí amarte Comprendo que el amor lo inventó Dios Y hoy por fin estamos los dos Sabemos lo real que es este amor Admito que eres mi bendición Admito que eres mi bendición Mi gran amor Espera Necesito hablar No sé cómo explicarte Por dónde empezar Me gustas Lo tengo que confesar Y no puedo negarte Te comienzo a extrañar Valiente y atrevido Pero en la realidad Perdón si me sonrojo Ya tenía que hablar Cobarde y un pendejo Se ocultó la verdad Te miro y suspiro Te quisiera besar Entiendo que el amor es un arte Por eso elegí amarte Comprendo que el amor lo inventó Dios Y hoy por fin estamos los dos Estamos los dos Oh, 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 oh Sabemos lo real que es este amor Admito que eres mi bendición Mi bendición Solo vivo para amarte Solo vivo para amarte Conocarte Contigo voy hasta el fin Valiente y atrevido Pero en la realidad Perdón si me sonrojo Ya tenía que hablar Cobarde y un pendejo Se ocultó la verdad Te miro y suspiro Te quisiera besar Entiendo que el amor es un arte Por eso elegí amarte Comprendo que el amor lo inventó Dios Y hoy por fin estamos los dos Estamos los dos Oh, 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 oh Sabemos lo real que es este amor Admito que eres mi bendición Mi bendición Mi bendición Amarte Amarte Por siempre Por siempre voy a amarte Recordarte Vamos a cenar el martes Por siempre Por siempre Quiero amarte Mirarte Abrazarte Besarte Viajimos hasta amarte Por siempre voy a amarte